Tres amigos de Montemorelo se convirtieron en personajes de su municipio y de internet cuando al ser detenidos el pasado 29 de abril en una tienda de conveniencia y al no completar el precio de unos cigarros, a uno de ellos se le ocurrió decir que eran sicarios. Esta vacilada los llevó a pasar 20 horas en la cárcel y a tener miles de visitas en el video de su detención en la red. La presentación en los separos policíacos de José Luis Martínez Cantú, El Huicho, Ricardo Martínez Alvarado, El Riqui y Gerardo Ortiz Juárez, El Tigre, tuvo tintes de comedia cuando con un marcado acento norteño, folclórico lenguaje y relajada actitud daban una confusa explicación de cómo ocurrieron los hechos. No hombre, por este que empezó a decir que es sicario, no soy, no soy nosotros, no soy, no soy, se me cae la cabra de mí. Cuando tocó a El Tigre explicar que a su amigo se le ocurrió llamarse sicario porque está enfermo, El Riqui aseguró que está chisqueado. Este entró, lo esposaron a él porque no se quería y yo le decía a los policías, wow, está enfermo un chavo ese, le dije que está bien desfacultado, le dije, acá, no, como quiera, lo esposaron a él y lo aventaron en la camioneta entre tres policías. Este otro fue que se llama Luis. El 3 de mayo, con el título de Sicarios Detenidos en Montemorelos, un usuario de YouTube subió el video de esa presentación y desde entonces ha registrado más de 58 mil visitas. Súbese, y súbese a la fuerza, me dijo, los vatos, así me inventaron. Ah, y los posaron a él y lo aventaron de aguilita. ¿Y cierto? Así era, así era, así era, así era, así vinieron a posar las esposas, le dije yo, no robamos ni nada, ya pagamos, ¿qué, qué, qué, qué pagamos? Un billete, le dije yo, pagamos, ya pagamos los cigarros, también, no, no, se van a ir, ¿qué, qué, 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 al trasfondo, así dijeron, así dijeron, así dijeron los pelados. Le dije, no, yo no debemos, la pagué yo el dinero Le dije yo ¿Te voltearon también? Sí, aquí era, aquí mi abel ¿Y qué te pasó? No, estaba quebrada la costilla, estaba acostada, la costilla estaba quebrada Aunque en Montemorelos los amigos ya son reconocidos Y no falta quien se detenga para saludarlos entre risas A ellos no les hace mucha gracia la broma El tigre, piscador de naranjas, no quiere hablar de ello El huicho, sin oficio fijo, le molesta que se burlen de él Y sus padres le prohibieron salir de su casa ¿Qué, qué, 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 me dice mi mamá? Ya no salga por la calle, mijo Ya no sale nada ¿Te da miedo? No, no, ¿por qué? No me da miedo, no me da miedo La gente me anda quemando por la calle Me queman, me queman ¿Qué sicario? Sicario, sicario, me gritan siempre, mijo ¿Te gritan sicario? Sí, me gritan ¿Tú qué le dirías a la gente que te dice eso? ¿Qué le digo a la gente? Yo te digo, tan per*** Me digo, tan per*** Yo no soy, yo no soy, yo no soy Yo no soy, te digo, así es, así es Así ya le digo yo, no, no, me cae mal también. No, pues, no, no, donde quiera, así que pasamos, dice, no, que está así que en internet, y que ya le sacaron aquí una canción, y hasta acá, le digo, sí, de qué sirve que sea una famosa, si no te dan ni feria ni nada. ¿Y cómo te sientes cuando te ves ahí en internet? Infeo, infeo, me siento. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Me aguito, yo solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy famoso. Soy famoso.